Si nos vamos a botar ustedes, nos vamos a botar ustedes No saben ni que soy yo Yo, 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 me salí, me nació, tomamos de cerveza hoy Cuando nos sacamos ahí, yo te la dan todos los panos Yo, amigo Ajá Aquí Ey, viejo ¿Quién te lleva a la moto y le monta la moto? Diga por allá, póngase el tapadoca ¿Qué? Hola, bien, yo voy a llamar ¿Con qué derecho, José? ¿Con qué derecho, José? Ya por amor, le monta la moto Ahí ya, señor Deja de montar ¿Qué monta? ¿Con qué nietos? ¿Con qué nietos nos llevamos a la moto? ¿Con qué razón?